Y en el marco de la tragedia de Salta y Oroño siguen participando rosarinos y también gente que se acerca para dar una mano, para decir estamos presentes y queremos colaborar con las víctimas de la tragedia. Así se armó también un partido de hockey que se va a disputar el próximo domingo en la ciudad de Rosario. Las Leonas y las Amigas de Lucha van a ser las que se enfrenten en este encuentro con el objetivo de poder recaudar fondos para colaborar, como decíamos, con las víctimas de la tragedia de Salta y Oroño. Laura del Cole está en contacto con nosotros, es una de las que va a jugar, de las que va a participar de este encuentro. Le damos la bienvenida ya mismo en Fisherton CNN. Laura, desde Viaje de Gracia, Sergio Contemori y Valeria Arca te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Hola Leona, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, bueno. Nos alegramos mucho. Bueno, ¿y cómo vienen los preparativos para este encuentro? Bueno, la verdad que esta idea surgió por parte de Lucha Imar, que estuvo el fin de semana en Rosario. Ella quería colaborar con la causa, con todo el tema de la explosión. Y bueno, se le ocurrió hacer un partido de Las Leonas contra las Amigas de Lucha, que son todas las ex-leonas. Maya Izea, Meche Margaló, todas las que fueron a Sydney 2000. Así que creo que va a ser un partido muy lindo para ir a verlo. Y que bueno, que todos los rosarinos, la gente de todo el país se pueda sumar con su granito de arena. Las entradas están en venta en Music Shop, Sarmiento 780. Bien. Bien, lo que decía Lucha es que cuando se le ocurrió esta idea, levantó el teléfono, llamó a algunas amigas, algunas leonas, y que enseguida tuvo una respuesta positiva por parte de todos. ¿Cuál fue tu caso? ¿Cómo te enteraste? Sí, a mí lo mismo. El viernes a la noche ella me llamó para decirme, bueno, que había surgido la idea de este partido. Obviamente que le dije que sí, que le dije que cualquier cosa que necesite que me avise, porque yo estoy acá en Rosario, sé que todas ellas están en Buenos Aires. Así que bueno, la idea es un poco darle la mano con la difusión. Así que les quiero agradecer muchísimo que puedan difundir el evento para que vaya la mayor cantidad de gente posible. Repasamos la data, Laura. Este domingo entonces, 8 de septiembre, 15 horas, Estadio Mundialista de Hockey, Partido Solidario, Fuerza Rosario, Las Leonas versus Las Amigas de Lucha. Las anticipadas, como bien lo dijiste, allí en Music Shop, Sarmiento 780, Plateas 50, Populares 30. Esto también está organizado por la Confederación Argentina de Hockey, la Asociación de Hockey del Litoral y la Municipalidad de Rosario. Ya que te tenemos en línea y es un placer, lo sabés, bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo está tu situación en relación a Las Leonas, al equipo de Las Leonas. Bueno, en este momento para la lista de la Copa América, que se va a jugar del 21 al 28 de septiembre, no estoy en la lista de Las Leonas, así que bueno, me sigo entrenando para poder llegar a la próxima lista, que es en diciembre, en las finales de la World League. Bien. Bien. ¿Cuáles son las características para ser una Leona? ¿Quiénes llegan? Bueno, creo que lo primero que uno tiene que tener es talento en el deporte, después el 99% es el sacrificio, porque hay que entrenarse muchísimo, y después yo siempre digo que un 1% es el toque de suerte que te vean en el momento justo que estés en un, vamos a decir, en un torneo o en un partido y que justo te estén mirando los entrenadores seleccionados. Claro. Claro. Bien. Laura, tu performance en el equipo fue saludada siempre desde Rosario, y esperamos que, bueno, llegue una nueva convocatoria, una situación con la que conviven muchas jugadoras, ¿no? Bueno, esto debe estar a lo mejor en una temporada, en varias temporadas, y no en todas. Sí, las listas son cambiantes, siempre el plantel es rotativo, y bueno, también este año, como todos saben, hubo cambio de entrenadores, cambiaron tres entrenadores en un año, así que también cada entrenador tiene sus jugadoras y tiene su lista, así que lo importante creo que cada vez que hay una lista y uno no forma parte de esa lista, es seguir entrenándose a full para apuntar hacia la próxima lista. Bien. Igualmente, desde Viaje de Gracia, desde este programa, estamos atentísimos y queremos continuar atentos a los pasos que das profesionalmente en tu carrera deportiva, que sabemos que es notoria, y también, por supuesto, a la capacitación y al perfil que tiene que ver con tu estudio en el Instituto Universitario del Gran Rosario. Sí, ahora que estoy acá en Rosario estoy yendo a cursar, bueno, dos veces por semana, me queda la última materia, como vos dijiste, en el Instituto Universitario del Gran Rosario, la verdad que estoy súper agradecida porque siempre me acompañaron en mi carrera deportiva, y bueno, hoy en día me toca la última materia del quinto año, que es clínica, y ya empecé a hacer la tesis, así que estoy muy contenta. Bien, bien ahí, bien ahí con los estudios. Laura, ¿y el título será? Licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Bien, bien. Claro, bueno, que la kinesiología... Es que no sabemos, pero va a ser. Pero digo, el deportista siempre está muy ligado al kinesiólogo, ¿no? Así que me parece que son carreras complementarias, la del deportista y la del kinesiólogo. Sí, uno de los ámbitos que el kinesiólogo es el ámbito deportivo, que es el cual yo apunto, que la verdad que me gusta muchísimo. Bien. Bueno, Laura, te mandamos un beso tremendo, a puro rugido, y este domingo, a las 3 de la tarde, en el Estadio Mundialista de Hockey, te vemos brillar junto a las Leonas y las Amigas de Lucha en este partido solidario. Bueno, muchísimas gracias, voy a estar ahí atajando para el equipo de las Leonas, así que los espero a todos, haciéndome hinchada, y se pueden sumar todos los rosarinos por esta causa. Recordando el Mundial, Laura. Recordando el Mundial. Claro, tremendo. Ahí vamos a estar, te mandamos un beso, gracias. Un beso grande. Bien. Laura del Cole, entonces, jugadora de hockey, este domingo, las Leonas versus las Amigas de Lucha se enfrentan en un partido solidario, en el marco de la tragedia de Salta y Oroño. En viaje de la...